Tómame de la mano, niño Jesús, y caminemos juntos, llenando mi vida de luz. Tómame de la mano, niño Jesús, que tu gracia inunde todos los momentos de cruz. Bendice cada paso que he dado, y sáname el dolor de caer. Que no me sienta derrotado, que pueda levantarme una y otra vez. Tómame de la mano, niño Jesús, y caminemos juntos, llenando mi vida de luz. Tómame de la mano, niño Jesús, que tu gracia inunde todos los momentos de cruz. Dame tu amor y tu gracia, que pueda perdonarme y perdonar. Caminando con tu amor y con valentía, podré glorificarte, haciendo tu voluntad. Tómame de la mano, niño Jesús, y caminemos juntos, llenando mi vida de luz. Tómame de la mano, niño Jesús, que tu gracia inunde todos los momentos de cruz.